Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Más de 100 cerdos fallecieron luego de la aplicación del prototipo de la vacuna contra la fiebre porcina africana desarrollada en Vietnam. Por ello, las autoridades del país asiático suspendieron el uso del inmunizador. El gobierno chino busca, en un lapso de 10 años, alcanzar una autosuficiencia porcícola de 95%. Enfatizarán en el rendimiento productivo, la sustentabilidad, la seguridad alimentaria y la gestión de sus reservas centrales. Con un recurso que supera los 45 millones de dólares, el gobierno canadiense reforzará sus trabajos de prevención en contra de la fiebre porcina africana. Más de la mitad del fondo será dirigido a estrategias de bioseguridad y el otro tanto para apoyar el desarrollo de una vacuna eficaz. La firma neozelandesa Art Research realizará una investigación enfocada en los parámetros que le dan un mejor sabor a la carne de cerdo de ese país. Esto con la finalidad de contar con estándares para medir su calidad. Las autoridades sanitarias rusas reportaron el primer caso comercial de fiebre porcina africana de este año, que derivó en el sacrificio de casi 6.000 cerdos pertenecientes a la firma Shubalobo. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!